Bien, vamos con la pregunta 12. Indicar al menos, es decir, indicar al menos cuatro formas de realizar un inversor con puertas lógicas de dos entradas. Bien, vamos con las puertas universales. Las puertas universales son dos, la NAN y la NOR, y hay dos formas de realizar inversores. En la NAN, si yo uno las dos patillas, meto la variable A en esas dos entradas y obtenemos A negada. ¿Por qué? Bien, pues vamos a hacer la tabla de la verdad y os daréis cuenta. En la tabla de la verdad de la NAN, de dos entradas, la NAN con cualquier cero en una de las entradas da un 1 en la salida, por lo tanto eso sería 1, 1, 1, 1, y solamente da cero cuando las dos son 1. Bien, si unimos las dos, es decir, las dos son iguales, A y B pueden ser o dos ceros o dos unos. Si os dais cuenta, aquí tenemos cuando son 0, la salida es un 1, y cuando son 1, la salida es un 0, luego se comporta como un inversor. Otra forma de realizar la inversora con la puerta NAN de dos entradas sería esta forma. Coloco una de las patillas a 1 fijo, vamos a situar ahí. En la otra introduzco la variable A y también tenemos la A negada. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque si fijamos una de las variables, por ejemplo la B en 1, fijaros que cuando la A es 0, la salida es un 1, y cuando la A es 1, la salida es 0, luego también se comporta como un inversor. Vamos con la otra puerta OR, digo, perdón, NOR. Con la puerta NOR sucede exactamente o muy parecido a lo que hemos analizado con la puerta NAN. Si unimos las dos entradas, también se comporta como un inversor. Vamos a verlo. En la NOR, con cualquier 1 tenemos un 0 en la salida, es decir, que aquí tendríamos un 0, un 0 y un 0, y solamente tendremos un 1 cuando haya dos ceros en las entradas. Bien, cuando unimos las patillas, es decir, cuando son iguales, fijaros que sucede lo mismo que sucedía con la NAN. Por lo tanto, también se comporta como inversora. Y cuando fijamos una de las patillas en 0, es decir, hacemos esto, que voy a pintar aquí, cogemos y hacemos esto, y una de ellas la ponemos en 0, también se comporta como inversora. ¿Por qué? Pues fijaros, si la B la coloco en 0, resulta que cuando la A es 0, la salida es 1, cuando la A es 1, la salida es 0. También se comporta como un inversor. Ya tendríamos las cuatro formas pedidas en la pregunta, pero tenemos más formas. Tenemos la forma con la XOR. Con la XOR tendremos que situar una de las entradas, la tenemos que colocar a 1. Si una de las entradas la colocamos a 1, y en la otra introducimos la variable, en la salida tenemos justo la negada. Vamos a verlo. En la XOR de dos entradas, con 0, 0 da un 0, con 0, 1, número par de 1, da un 1, aquí da un 1, y aquí da 0. Si colocamos una de las patillas, por ejemplo, la B en 1, fijaros que cuando la A es 0, la salida es 1, cuando la A es 1, la salida es 0. Por lo tanto, se comporta como inversor. Y si colocamos la XOR negada, que es justo lo contrario, es decir, cuando son 0, 0, aquí es un 1, aquí ser 0, 0 y aquí un 1, pues tenemos justo lo contrario. Es decir, que podemos hacer también un inversor con una puerta NOR exclusiva, simplemente colocando una de las patillas en 0 y introduciendo la variable por la otra patilla. ¿Por qué? Porque si colocamos la B en 0, si os dais cuenta, la A en 0 provoca una salida en 1, la A en 1 provoca una salida en 0. Es decir, que también se comporta como inversor. Y estas son las 6 formas de realizar lo que sería un inversor, pero utilizando puertas de dos entradas.